Hola a todos, soy Sojo Yoyo y bienvenidos a otro programa de Mi Humilde Opinión. Después de la increíble experiencia cinematográfica de drama Whiplash, Damien Chazelle nos trae La La Land, un musical sobre la pasión por los sueños, salpicado de jazz, mucho colorido y gran emotividad. En esta oportunidad Chazelle nos presenta nuevamente su preocupación por el estado del jazz, como género musical y como espíritu en decadencia, a través de Sebastian, un excelente pianista de Los Ángeles, quien lleva una vida ajustada, trabajando en restaurantes y en eventos, mientras espera a que se den las circunstancias de lograr su sueño, fundar un bar y club musical, como una especie de santuario del jazz, donde él y otros músicos apasionados como él, puedan dar rienda suelta al swing, en lugar de verse limitado a desperdiciar su talento, tocando solo lo que su patrono le ordene. En una serie de encuentros fortuitos conoce a Mia, una aspirante actriz que vive de audición en audición mientras trabaja como barista para pagar las cuentas, en un café dentro de los estudios de la Warner Brothers en Burkman. Como Sebastian, ella también sueña con el reconocimiento de su talento, inspirada por la historia de su tía, también actriz y por su entorno cotidiano rodeada de estrellas de cine. Aunque sus primeros encuentros son odiosos, cada vez se van acercando más, hasta enamorarse. Conforme comparten la vida juntos, conocen los sueños del otro y hasta se muestran totalmente dispuestos a apoyarse. Por un lado, Mia comienza a apreciar el jazz y el por qué Sebastian desea fundar su club musical. Por otro lado, Sebastian ve en Mia un talento, no solo como actriz, sino que la alienta a hacer su propio guión de teatro. Sin embargo, aunque los fantásticos números musicales que muestran la progresión de esta relación y la poderosa química de nuestros protagonistas nos hacen creer que estamos en presencia de un film romántico contando a través de un hermoso y surreal estilo cinematográfico, quisiera compartir con ustedes mi punto y es que esta no es una película romántica. La La Land no es sobre el amor ni sobre el apoyo incondicional de una pareja, es, en cambio, una película sobre perseguir nuestros sueños con empeño, aunque esto nos aleje de nuestro amor. Es una visión bastante realista, a mi parecer, sobre la dinámica de una relación en la que ambos son soñadores empedernidos y esto pudiera resultar un obstáculo insalvable para dicha relación. La La Land es una película que dura dos horas, pero que no te hace mover del asiento mientras piensas o te preguntas cuándo irá a terminar esta película. Es una película que es fácil de ver, además que por el tema del amor hace que la gente suspire muchas veces en sus asientos hasta que llega el final y bueno, allí se acabó el romance entre la película y algunos espectadores. ¿Pero por qué? Sabemos que La La Land es una película y sabemos que vamos al cine a que nos cuenten una historia. Cuando vemos los escenarios cuando los personajes flotan entre las estrellas o los vemos bailar sobre escenarios que no se encontraban en la locación, sabemos que lo que estamos viendo es ficción, entonces esperamos que el final sea igual, pero lo que le cae mal al espectador es que de por sí es una combinación perfecta entre realidad y ficción. Cuando llega el momento de la realidad, el espectador dice que la película es mala. Pónganse a pensar un momento. ¿Ustedes creen que si La La Land hubiese continuado con la ficción y los personajes hubiesen tenido un final feliz juntos, ¿La La Land hubiese sobresalido de otras películas? Pues la verdad es que no. No hubiese sobresalido porque sería una historia más, igual a otras que ya se han contado. Una vez un profesor de montaje me llegó a decir mientras preparábamos los guiones para dirigir nuestro cortometraje, que no contara una historia que se le olvide a las personas mientras parpadean, sino que haga una película que se quede en sus memorias. Para el cineasta es muy fácil hacer la misma película, pero con diferentes enfoques, pero es muy difícil hacer una película que se pueda recordar. La La Land se puede recordar en varios aspectos, como por ejemplo la fotografía, colorización, dirección, musicalización, dirección de arte, vestuario, guión, dirección, montaje. ¿Se pudo haber ganado el Oscar como mejor película? No lo sé, porque todavía no he visto Moonlight. La La Land es una película sobre ser perseverante y luchar por sus sueños, no es una película sobre el amor. Es bonito que en la realidad, mientras te encuentras luchando por alcanzar tus sueños, tengas a una pareja apoyándote de verdad, que es lo que pasa con los dos personajes. Sebastián apoya a Mia y Mia apoya a Sebastián. Pero los problemas entre ellos comienzan a presentarse cuando ves al personaje femenino ensayando para su monólogo que fue animada por su novio, y vemos a Sebastián ensayando, yendo de giras y entrevistas con una banda que no le gusta, impulsado por una simple conversación que tuvo Mia con su mamá por teléfono. Digamos que él prefirió dejar sus sueños a un lado para darle seguridad a su suegra que su hija puede tener una relación seria con él, ya que tiene un trabajo estable. Pero Mia, que es su pareja, sabe y ve lo infeliz que es su novio en esa banda, y por alguna razón, él se desvió en la búsqueda de sus sueños para andar de gira y no verse nunca. Él hace un comentario que allí fue el comienzo del fin de su relación. Es que eres una actriz, puedes viajar con nosotros. Él estaba pidiendo a ella que prácticamente dejara sus sueños a un lado como lo hizo él, pero las relaciones no se basan en renunciar a algo por lo que siempre se ha soñado. Después de unos años que vuelven a verse, ella se imagina su futuro con Sebastián y no con su esposo. Me pareció curioso que él sí pudo viajar con ella, mientras ella trabajaba en lo que le gustaba. Tienen a su hija y cuando se van a pasear visitan un local de jazz. Cuando los ves sentados te das cuenta que rechazó sus sueños y piensas que ella también fue egoísta un poco en tener ese pensamiento. No está mal perseguir los sueños, aunque si estás acompañado pues genial, pero tampoco es bueno estar en una relación que no te apoya completamente. Claro, no es el caso de la película, pero es el caso de lo que las personas desean. Bueno, eso fue todo de este video. Espero que les haya gustado. Y si les gustó por favor denle like, compartanlo, eso nos va a ayudar muchísimo. Y comentenlo también, eso va a ser algo bueno, o sea, compartir opiniones y eso. Y suscribanse si son nuevos. Hasta la próxima.